Buenos días compañeros del Sindicato de Estibadores. Tal como lo habíamos proyectado, este día estaría oficialmente presente para visitarnos el candidato por el primer distrito y candidato del Partido Revolucionario Institucional. En este caso me refiero al compañero Fitos Bonilla Gómez, aquí presente. Desde ahí ya tenemos también de muchas familias que cuenten con nosotros con el apoyo a su campaña. Tenemos presente. Muchísimas gracias. Gracias. Como ustedes saben, nosotros como satemistas, PRIistas, 100%. Yo voy a decirles que soy parte de un equipo que se llama Compromiso por México, un equipo que desde el PRI encabeza el próximo presidente de México, de una vez las canto, que es Enrique Peña Nieto, y que vamos de la mano Alejandro Tello, candidato a senador también, y su servidor Adolfo Bonilla. Y miren, es una esperanza que lo primero que queremos trabajar es en recuperar la paz social que teníamos cuando gobernaba el PRI, de recuperar la tranquilidad para nuestras familias, que yo pienso que eso es algo que no tiene precio y que se nos salió de las manos, se nos salió el país del rumbo, y por eso es uno de los temas en los que más vamos a estar trabajando. Y de la mano de eso, también bueno decirles que el traerle paz social a México nos tiene que permitir el mejorar la situación económica que atraviesa nuestro país. Él tiene deseos de figurar, deseos de trabajar por Zacatecas y particularmente por Frenillo. ¿Cuál es la idea? De que haga equipo con Miguel Alejandro Reyes, el señor gobernador del estado, para apoyarlo en las actividades en la Ciudad de México. Entonces vamos haciendo un compromiso de hombres que votemos por fitos, de veras se los pedimos de corazón. Que le eche ganas, vamos a ganar, nosotros hemos sido cristianos toda la vida y conocemos la actora aquí de su jefe, de su papá y la familia lo que ha sido aquí en este Real de Frenillo. Y adelante, vamos a ganar. Digan, no hay güey.